Volví a insistir, que seas un amigo Nacho Para que se confiaba Y que se haría Para Nacho Lo nuestro es especial No quiere No quiere Nacho Nacho, cállate Yo te quiero No me hables No, no me digas, bludo No te hables No te hables Vete Sal de mi vida No te quiero volver a ver Sal Sal del lobby No te quiero volver a ver Ya estoy en CubeCard Nacho No me dejes Que pendejo mentiroso Te veo acá en el lobby de mi negrecha Nacho Que mierda que eres, monoculeado Lo siento Nacho Yo no Lo que te fuiste fue lo mejor que me paso en mi vida Ok Estaba bien piso Que hija de puta Ay Dios mío Ya, ya pienso que no Música No mames Como el pinche de Jimmy Sí, bruto ¿Por qué se carga esa música? No sé, loco Es como esa música cuando va en cámara rápida todo Todo una caricatura ahí de nonx, nx, nx Danielle Unx, nx, 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 nx Gracias.